En rueda de prensa, el alcalde de Quirin de Manuel Casanova se refirió a la inhabilitación que ha emitido el Banco Central del Ecuador en su contra por solicitud del Contralor General del Estado, acción que de manera ilegal ha dejado momentáneamente inhabilitado al burgo maestre para acceder a las claves. Esto pese a que el director de responsabilidades de la institución, abogado Daniel Fernández de Córdoba, señala en base al artículo 5 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo que las resoluciones administrativas causan Estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, acción que no se aplica al alcalde del Cantón Quirin de, pues él en el término que le da la ley apeló en el contencioso administrativo con sede en Porto Viejo, por lo que aseguró estas medidas serán revocadas y sus funciones como alcalde de Quirin de continúan. El hecho que es un acto que no viene con la parte legal y nosotros frente a eso hemos presentado un documento tanto al Banco Central como al Ministerio de Finanzas a fin de que se reponga o se resalza este hecho que no le hace bien, primero a la democracia, segundo a la institucionalidad, a la autonomía del gobierno municipal y que en este momento nos encontramos en stand-by porque no podemos hacer el pago de algunas gestiones que nosotros venimos realizando frente a la administración municipal. Esperamos con el oficio que hemos presentado el día de ayer a las dos instancias se reponga inmediatamente la clave del alcalde de Quirin de para que nosotros podamos continuar con la administración. Hay que informarle a la comunidad que el alcalde sigue en funciones, no hay ningún hecho que lo impida, sin embargo pues este desliz que ha tenido el señor Contralor al enviar un oficio a estas dos instancias ha hecho que al momento se encuentre la situación así. Pero pedimos calma a la ciudadanía, nosotros estamos trabajando con las mismas ganas, con el mismo deseo y más bien con muchas más fuerzas para seguir avanzando acá en el trabajo con Quirin de. También hemos aprovechado para reunirnos con varios ministros y viceministros haciendo conocer la problemática que se viene presentando acá en Quirin de. Hemos recibido el total y absoluto respaldo del gobierno nacional de manera que en esa parte contamos con el apoyo del señor presidente de la república y de todas las instancias y el ejecutivo desconcentrado a nivel del país. Nosotros no podemos ingresar a hacer alguna transacción o transferencia en beneficio de los proveedores de quienes vienen prestando los servicios. Ventajosamente el municipio de Quirin de está al día con los pagos de los trabajadores, está al día en lo que tiene que ver a las obras que se vienen ejecutando, no hay ni una sola obra que esté paralizada. Pero sí, ya a futuro, lógicamente, si esto persiste, cosa que no debe ocurrir porque en este momento nos están impidiendo a nosotros accionar de manera efectiva e inmediata en cualquier cosa que se nos presente. Por ejemplo, si algún tema de emergencia nosotros debemos movilizar recursos para solucionar ese problema, allí se estaría presentando y violentando un derecho al gobierno municipal donde se ha intervenido con la autonomía del gobierno municipal. Primero nosotros estamos apelando a que haya la conciencia clara de que se ha obrado de una manera equivocada, erróneamente, por parte del contralor al enviar este oficio a estas dos instancias del gobierno nacional y esperamos que se puedan restituir las claves. De lo contrario, nos queda la otra opción de poder delegar. Esa es una opción que efectivamente así ocurre. Por ejemplo, le cito el caso de Muisne. El alcalde de Muisne, Eduardo Probaño, está impedido de él poder ingresar o registrar sus claves en el Banco Central. Él delegó a un funcionario en el nivel que corresponde para que sea quien accese a las claves del Banco Central. Eso es totalmente permitido. A ver, no es bloqueo de claves, es inhabilitación solamente de, en este caso, del alcalde de Quindé, de Manuel Casanova. La señora tesorera, Selene Moreno, ella puede acceder tranquilamente a todas las cuentas, al movimiento que existe en el Banco Central del municipio de Quindé. Pero en este caso, vuelvo a repetir, es una situación ilegal, ilegítima, que contraviene con todo principio legal. Mire, nosotros hemos estado entregando toda la información a la Contraloría. Hay efectivamente dos, tres sanciones en contra del alcalde, a las cuales en los dos casos ya hemos presentado la impugnación. No hay sentencia ejecutoriada. La Contraloría no tiene la potestad de seguir accionando frente a una resolución en la vía administrativa. Sin embargo, está haciendo gestiones y acciones en contra del administrador, que es, en este caso, Manuel Casanova, cosa que está muy mala. El Contralor General del Estado envía un oficio al gerente del Banco Central motivado, este mismo, su contenido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos, tal como lo podemos demostrar en este documento. Si nosotros revisamos el artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos, el cual manifiesta, el Contralor General del Estado o el Ministerio de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitará por escrito en forma motivada la remoción inmediata de la servidora o servidor público que estuviera impedido de serlo, previo al sumario administrativo correspondiente. Ahí encontramos la primera anemolía, ya que Manuel Casanova, por la dignidad que él ostenta, él no es sujeto del sumario administrativo, sino que lo que él tiene es una resolución de la Contraloría de Destitución, las cuales, dentro del término legal indicado en la misma ley orgánica de la Contraloría, fueron impugnadas en el Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual, el artículo 58 de esta Ley Orgánica, manifiesta que de impugnarse las resoluciones, estas no podrán causar ejecutorias. Es decir, que las resoluciones de la Contraloría General del Estado fueron resoluciones en la vía administrativa, las cuales ya se encuentran agotadas. Entonces, el mismo artículo, y esa parte no se la señala en este oficio, dice, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, el requerimiento para la remoción de las y los servidores públicos corresponde a la autoridad nominadora. Claramente podemos darnos cuenta que este artículo se refiere para quienes somos parte de la carrera del servicio público y de eso están exentos las autoridades electas por votación popular, los dignatarios en este caso, el alcalde y los nueve señores concejales. Por lo que nosotros ya hemos presentado, hemos agotado en primera instancia la vía administrativa, presentándole al mismo gerente del Banco Central y al Ministro de Finanzas todos los artículos en los que nosotros basamos nuestro reclamo. Además de eso, podemos, hemos hecho notar de que se estaría interviniendo, se estaría interfiriendo en la garantía de autonomía que garantiza el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descendalización, COTAD, que manifiesta claramente en su artículo número 6, dice, ninguna función del Estado, ninguna función del Estado, ni autoridad extraña, podrá interferir en autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República, que en su literal Jota claramente manifiesta que no podrán ninguna autoridad extraña a los municipios interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en esta Constitución, este Código y las leyes que les corresponden como consecuencia del proceso de descentralización. Es decir, el Contralor General del Estado, claramente como en un oficio de fecha 12 de febrero del 2016, firmado por el abogado Daniel Fernández de Córdoba, Director de Responsabilidades, en el que él claramente manifiesta de que el Contraloría no puede hacer nada más que llegar hasta el tema de las resoluciones que ya fueron impugnadas dentro del término legal, que en su parte, que concluye, manifiesta claramente, dirigido al oficio al doctor Lizardo Manuel Casanova Montesinos con fecha 12 de febrero del 2016. En tal virtud, no le corresponde a este organismo técnico de control pronunciarse sobre su petición y menos aún realizar gestión alguna, esta parte es importante, la voy a repetir, realizar gestión alguna derivada de ella, ya que como quedó claro en líneas anteriores, la vía administrativa que competa la Contraloría General del Estado está agotada. Existe una contradicción, nosotros lo asumimos como un error por parte del Contralor General del Estado al haber enviado sus oficios al Banco Central y al Ministro de Finanzas pidiendo la inhabilitación del doctor Manuel Casanova Montesinos. El alcalde traía a colación el tema de Ángel Bernal porque a él, usted ha hablado de dos años, pero nosotros traemos a colación el tema de Ángel Bernal, que en su momento, en el periodo 2009-2014 fue removido ilegalmente por los concejales, pero en todo caso, legal o no, fue removido de su cargo. Al siguiente día, el vicealcalde en ese entonces fue hasta el Banco Central y le concedieron la clave. Producto de eso, los legisladores, por impulso de AME Nacional, presentaron un proyecto de ley para reformar el artículo 336 del COTAD, que hoy claramente manifiesta que para poder el Ministerio de Finanzas o el Banco Central entregar las nuevas claves, se necesita de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, quien avalizará o no el proceso de remoción seguido a la autoridad nominadora. En ese caso, cuando fue el tema de Ángel Bernal, no hubo tal resolución y la entregaron al vicealcalde, por eso se tomó esa precaución. Pero en todo caso, la clave recayó en el vicealcalde. Hoy podríamos decir que el municipio de Quirindé, nadie puede ingresar al sistema, no podemos hacer uso de los recursos. Ya decía el alcalde, se nos pueden presentar casos emergentes y no podemos hacer uso de los recursos que legalmente son asignados al gobierno municipal del Cantón Quirindé. Por lo que, la acción que nosotros hemos presentado ya en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central, confiamos que con la premura que el caso requiere, van a resolver y rehabilitarán el sistema. Igual hay otros caminos legales que de no ser atendidos por esta vía administrativa, nosotros los tomaremos. Bueno, hay dos resoluciones que estamos a la espera. Hoy saldrá la una donde ellos pidieron la revocatoria de las medidas cautelares. Nosotros confiamos, ya hubo una resolución muy clara, muy sabia por parte de la señora jueza, la doctora Rocío Ávila Cox, quien suspendió por ilegal e inconstitucional el proceso de remoción que ellos estaban siguiendo. Se pudo demostrar en audiencia de que lo que ellos argumentan no es legal, ya que ellos hablan de otra comisión de mesa totalmente distinta a la comisión de mesa que fue elegida en la primera sesión ordinaria del Consejo en mayo del 2014, que es integrada, presidida por Manuel Casanova como alcalde, la concejal Melisa Dueñas y el concejal Jaime Sevillano. Entonces eso pudimos demostrar en audiencia. Ayer hubo la otra porque ellos en un principio minimizaron o le restaron importancia a la acción de medidas cautelares que nosotros presentamos para frenar ese proceso ilegal que ellos estaban siguiendo y ellos ahora tomaron la misma medida intentando frenar el proceso de remoción que se sigue en contra de los seis concejales de mayoría. Esperaremos, nosotros seremos respetuosos de que los jueces decidan esa resolución en el caso del proceso de remoción en contra de los seis concejales, saldrá el día de mañana, la otra nosotros saldrá hoy hasta no más allá de las cinco de la tarde, lo que permitirá o no seguir con estos procesos de remoción. Seremos respetuosos 100% de lo que los jueces constitucionales apegados a derechos decidan. Decirle a la ciudadanía que estén tranquilos, el alcalde está en funciones, el municipio de Quindé va a seguir laborando de la misma manera en que lo hemos venido haciendo. Esperamos y creemos en la justicia terrenal, pero por sobre todo en la justicia divina. La justicia divina no tarda y llega, de manera que a los amigos, entre comillas, de la oposición les pedimos que se tengan un poquito de tranquilidad, tal vez en 2019 puedan participar nuevamente y allí a lo mejor nos estemos viendo en las urnas. Así que a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a la ciudadanía en general, que se mantenga la calma, nosotros siempre pediremos tranquilidad al pueblo, la unidad del pueblo y en esa parte pues nos vamos a manejar. Así que muchas gracias a todos los medios de comunicación por habernos permitido llegar con esta información de última hora que es importante, porque en las últimas horas se están publicando cosas en los medios de comunicación, inclusive atentando hasta con la vida, se están jugando con la muerte. Utilizan una imagen donde el señor José Mendoza asiste a un velorio y allí ponen, entre otras cosas, que el difunto ya es Manuel Casanova. Esas cosas me parece que están ya rayando en la indecencia, en la indolencia, jugándose con el fallecimiento de alguna persona que no sabemos quién está allí en ese féretro. Y esas cosas me parece que ya están de más. Yo creo que somos ciudadanos, somos conocidos, todos somos amigos aquí, pero me parece que ya jugarse con la muerte, con la dignidad de una persona que ya está allí descansando en el sueño eterno, pues no se lo deben pasar al alcalde. Si algún rato ya me toca, pues así será, Dios así lo habrá dispuesto. Pero mientras Dios me dé salud y vida, vamos a estar aquí al frente de la administración, porque el pueblo me eligió para los cinco años desde el 2014 hasta el 2019. Y vuelvo a repetirle, a los amiguitos de la oposición, tal vez nos estemos viendo en el 2019.